Los nuevos hábitos ya son parte de nuestros días, y como un local seguro es un negocio confiable, queremos que el tuyo cuente con las soluciones integrales de Smart Video. Las cámaras térmicas y de videovigilancia pueden detectar temperatura y rostro en las personas que entran a tu negocio. Las lecturas rápidas de un segundo por persona, gestión de todo el sistema desde un equipo y con una distancia de lectura de hasta 9 metros sin contacto. Siempre pensando en tu negocio y tus colaboradores. Cableunda Empresarial. Conectados con tu negocio.